En sus escaños se encuentra un código QR en donde pueden consultar el orden del día, la gaceta y los documentos de la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, numeral 1, fracción primera del reglamento del Senado y en el acuerdo de la mesa directiva aprobado el 3 de octubre pasado, iniciamos nuestra sesión solemne. Para acompañar esta sesión tenemos la presencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se designa a las senadoras y senadores Beatriz Mojica Morga, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Alma Carolina Villano Austria, Waldo Fernández González, Alejandra Barrales Magdaleno, Claudia Edith Anaya Monta, que ya se encuentra con la ministra presidenta, Eugenio Segura Vázquez y María Martina Cantún Can, para recibirla y acompañarla a este salón de sesiones. En tanto, se declara un receso. 11 horas con 24 minutos. Saludos, gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso. Ha dado inicio la sesión solemne de este Senado de la República con motivo del bicentenario de esta Cámara de Senadores, esta que representa el Pacto Federal, la Casa del Federalismo, esta Cámara Alta. El Senado de México, que inició su historia hace 200 años, cuando el 4 de octubre del año de 1824 se promulgó la primera Carta Magna del país, la cual estableció que el Poder Legislativo Federal estaría depositado en un Congreso de la Unión dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara Baja y la otra, la Cámara de Senadores, el Senado de la República, esta que representa el Pacto Federal. ¿Por qué se realiza esta sesión solemne desde la antigua Casona de Jicoténcatl? Recordemos que esta antigua Casona de Jicoténcatl fungió como sede del Senado de la República del año de 1931 y hasta el año 2011. Y el pasado 3 de octubre, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República para llevar a cabo sesión solemne. En este momento ingresa al Salón de Sesiones de la antigua Casona de Jicoténcatl la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ya que fueron invitados los representantes de los diferentes poderes de la Unión a esta importante sesión solemne con motivo de los 200 años, el Bicentenario del Senado de la República. Y destacar también que a lo largo de este año en la Cámara de Senadores se han realizado diferentes actividades para conmemorar los 200 años de esta Cámara Alta. Y hoy es un momento cumbre porque se realiza esta importante sesión solemne desde la antigua Casona de Jicoténcatl en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Regresamos a los trabajos que desen la señal del Canal de Congreso. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. En el presidium nos acompaña la senadora Ana Lidia Rivera Rivera, quien coordinó los esfuerzos de la Comisión Especial de los Vistejos del Bicentenario de la Instauración del Senado de la República y del sesquicentenario de su restauración. Me permito presentar a mis compañeros y compañeras senadores de la mesa directiva presentes en esta sesión solemne, la senadora Imelda Castro Castro, vicepresidenta del Senado. La senadora Verónica Camino Farjá, la senadora Yasmín María Bugarín, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, la senadora Licef García, la senadora Julieta Andría Ramírez Padilla, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez y la senadora Claudia Díaz Anaya Mota, secretaria y secretario de esta mesa directiva. Compañeras senadoras, compañeros senadores, distinguidos invitados, hemos sido convocados para que un memorar los 200 años de la instauración del Senado de la República, sólida institución, garante del pacto federal. Compañeros senadores, compañeras senadoras, es la celebración, nada menos que de los 200 años de esta soberanía les pido ocupar su lugar y guardar silencio. También está la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, una esculpa vicepresidenta de esta mesa directiva de la Cámara de Senados. Hemos sido convocados para conmemorar los 200 años de la instauración del Senado de la República, sólida institución, garante del pacto federal y que ha resultado fundamental en el devenir histórico y la construcción de nuestra patria. Fue un 4 de octubre de 1824 cuando se consagró en la Carta Magna el bicameralismo, dando origen al Senado como representante de los intereses estatales. Esto fue el resultado de largas discusiones en donde quedó de manifiesto la altura de miras de los diputados constituyentes, quienes después de analizar las experiencias de diversos países y los idearios de grandes pensadores, convinieron que el segundo Congreso constituyente plasmar tanto el pacto federal como un órgano legislativo que lo garantizara en el texto constitucional. Es así que tiene su origen el Senado de la República, fundamental en el sistema de contrapesos en nuestro país y que funciona como un órgano representativo, legislativo y de control. Es por ello que el Poder Legislativo está de fiesta, particularmente el Senado. Continuemos con el compromiso de hacer que esta institución cuide los intereses de la nación y procure el bienestar del pueblo. Larga vida al Senado de la República. Conforme al acuerdo aprobado, se concede el uso de la tribuna a la senadora Lorena Yvette Valles San Pedro a nombre de la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra la senadora Valles. Muchas gracias, senadora. Con el permiso de la Presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, desde aquel 4 de octubre de 1824, cuando entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y se declaró a México como un país libre e independiente, el Senado de la República ha sido artífice y testigo de la historia nacional y de las relaciones internacionales que hemos sostenido con otras naciones hermanas del mundo. Es oportuno traer a la memoria que esta Cámara sufrió el embate de los gobiernos centralistas y conservadores que disolvieron el sistema bicameral, por lo que este año celebramos también 150 años de su restauración. El presidente Benito Juárez, en la segunda transformación de la República, decidió poner fin al sistema unicameral para equilibrar los poderes del Estado. Sin embargo, las voces necias y los intereses ajenos a la nación boicotearon el plebiscito convocado para ello. Fue bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada que se restauró el Senado en el año de 1874. La Cámara de Senadores que hoy integramos ha sido, a través de la historia, una institución estabilizadora y fundamental para dar voz a las entidades federativas y representar sus legítimos intereses y más altos anhelos. Ha sido actor y testigo de las cuatro grandes transformaciones de la vida pública y ahora será constructor del segundo piso de la cuarta transformación. Celebramos 200 años de una institución viva que anida el alma de nuestra nación, una institución surgida de un acuerdo nacional que recoge en entrañas todas y cada una de las expresiones que existen a lo largo y ancho del país. El sistema federal mexicano es una forma de gobierno y es una herramienta para la transformación. Es la voluntad renovada que privilegia la unidad y solidaridad entre las entidades federativas. Es una forma de organizar el poder político, el cual en nuestros días no queda la menor duda de que pertenece al pueblo y sólo al pueblo. Por eso, aquí en el Senado de la República se cristaliza el Pacto Federal con la representación de las 32 entidades federativas que conforman nuestra patria a fin de impulsar su desarrollo equitativo, evitar las disparidades y asegurar igualdad en el acceso de las oportunidades. Aquí, el Pacto Moral y Jurídico de la Unión refrenda la libertad y soberanía de las entidades como pilares fundamentales del Estado mexicano, expresado de manera clara y contundente en el Acta Constitutiva de la Federación en 1824, cuyos más altos postulados deben seguir siendo el mejor referente para ejercer a cabalidad nuestra función representativa. Uno de ellos a la letra dice, la nación mexicana es libre e independiente, para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La ruta de la historia nos ha marcado y el pueblo nos demanda el camino. Es la democracia, de la igualdad, es el camino de la inclusión, de la justicia social, del desarrollo y la prosperidad compartida. A través de nuestras acciones tenemos el deber de continuar democratizando, perfeccionando y fortaleciendo a la Cámara de Senadores y al Congreso General, porque sólo así tendremos un poder legislativo fuerte, moderno y transformador, porque este órgano de representación nacional no se agota con su génesis. Yo invito a todas las fuerzas políticas aquí representadas a que hagamos de este recinto un espacio de encuentro permanente, dinámico y a la altura de las nuevas realidades que ocurren en cada municipio y en cada entidad de nuestro país. Entre nuestras atribuciones tenemos la conducción de las relaciones internacionales a través de la aprobación y ratificación de los instrumentos internacionales de los que México es parte, lo cual implica hacer todo, absolutamente todo lo que esté en el ámbito de nuestra competencia para seguir poniendo el nombre de nuestro país en alto, para seguir construyendo relaciones comerciales justas y garantes de nuestra soberanía, relaciones culturales y científicas que deriven en un diálogo global, que desemboquen en bienestar y paz para todos los pueblos del mundo. Hoy esta 66ª legislatura es verdaderamente paritaria. Por primera vez en 200 años rendimos tributo a las primeras senadoras electas el 4 de julio de 1964, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, mi tierra. Y desde esta tribuna les digo a las hijas, a las nietas, a las bisnietas y tataranietas del pueblo que este es el tiempo de las mujeres, porque con Claudia Sheinbaum llegamos todas. Llegaron las que se fueron, llegamos las que somos y llegarán quienes serán las grandes protagonistas de la historia que está por escribirse. Desde aquí le digo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, que pueden tener la plena certeza que hoy en el Senado de la República se cuidan los intereses del pueblo y de cada entidad federativa que está aquí representada en toda su pluralidad, diversidad y multiculturalidad. La efectividad del Estado de Derecho es una condición imprescindible e inherente a un sistema federal moderno. Por ello, la libertad y la igualdad deben ser un principio, un valor y una meta cotidiana para continuar haciendo ciudadanía y seguir construyendo patria. En este Senado de la República estamos decididos a terminar con el saqueo de la riqueza nacional, a eliminar la brecha de desigualdad, a erradicar la pobreza y ponerle punto final a la corrupción. En este Senado de la República, como parte constituyente del constituyente permanente, defenderemos las leyes, nuestro territorio, los recursos y la voluntad del pueblo con la fuerza de la razón, con la letra de la Constitución e impulsando todos los días la revolución de las conciencias. México nunca más será rehén de los intereses de los mercados, ni de los intereses particulares de nadie. Las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a vivir con dignidad y adueñarnos de nuestro futuro. Por eso, a 200 años de habernos declarado como una nación libre y soberana, donde por primera vez se consumó el pacto federal que dio vida a la Unión y a este Senado de la República, les digo con verdad, el principio rector que guía nuestros pasos en la construcción del nuevo federalismo es la felicidad del pueblo. Por eso, más allá de los colores partidarios y las ideologías, les digo, por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Valles. Tenemos enseguida la participación de los grupos parlamentarios. Estos serán en orden creciente hasta por diez minutos. Tiene el senador Clemente Castañeda-Jueflich la palabra hasta por diez minutos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la mesa directiva, apreciables integrantes del presidio. Lo que hoy conmemoramos significa uno de los mayores parteaguas de nuestra historia. La proclamación de la Constitución de 1824 fundó el Estado mexicano moderno y con ello el nacimiento de una república que abrazaría la lucha, la identidad y los valores de una nueva nación. Los principios de la Constitución de 1824 fueron claros. Abandonar el poder sin límites de la corona, el centralismo exacerbado y la imposibilidad de elegir el destino de sus gobernantes y sus gobernados. ¿Para qué? Para darle paso a un Estado federal representativo, democrático, compuesto por estados libres y soberanos, cuyo poder supremo descansaría en tres poderes. El legislativo, justamente bicameral, el ejecutivo y el judicial. El Senado de la República, cuyos 200 años conmemoramos hoy, es resultado de esta concepción de ingeniería constitucional. La adopción de un mecanismo bicameral tenía y tiene un sentido. Una de sus cámaras representaría al pueblo y la otra, de naturaleza federativa, respondería a la representación de los estados, asegurando la participación en el legislativo, sin importar su población, superficie territorial. ¿Cuál era el objetivo? Lograr un balance entre los resabios centralistas y el nuevo impulso federalista. Por eso, cabe señalar que la función medular de la Cámara de Senadores en la Constitución de 1824 fue la de fungir como Cámara Revisora de Diputados para generar un equilibrio dentro del proceso legislativo y difuminar una posible concentración del poder, estableciendo límites y contrapesos. En ese panorama histórico, me enorgullece muchísimo destacar el papel que jugó mi estado Jalisco como cuna del federalismo mexicano. Jalisco fue el primer estado en establecer un Senado local y en configurar los primeros ayuntamientos del país. Ilustres jaliscienses fueron pioneros en debatir entre el modelo centradista y el federalista como Francisco Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, hasta impulsar, por cierto, la primer consulta popular en el país de la mano de Luis Quintanar. A lo largo de su historia, como estado libre y soberano, Jalisco ha promovido una visión de autonomía, democracia, corresponsabilidad y reivindicación del pacto federal. Durante el segundo imperio, el país volvió brevemente a un sistema unicameral con la abrogación de la Constitución del 24. Esto deformó el Senado en un ente aristocrático y de corte centralista. Y en este contexto, una vez más, Jalisco defendió los valores federalistas y pugnó por la restauración de la República, lo que permitió el regreso al modelo bicameral y la consolidación del propio Senado de la República. Hasta nuestros días, Jalisco ha defendido la posibilidad de que los estados escriban su propia historia bajo sus propias condiciones. Por ello, hoy en día hemos levantado la voz para que se revalore el pacto fiscal, es decir, para actualizar la forma en que se recaudan y distribuyen los recursos que no son de la federación, sino de la nación. En Jalisco creemos en el federalismo y creemos en el Senado como pilares de nuestra República, como espacios donde se consolidan de manera efectiva el pacto federal. De esa idea deriva nuestra facultad exclusiva de arbitrar las relaciones entre los estados de la Unión. En Jalisco entendimos desde muy temprano que el Senado es el espacio por excelencia para garantizar el diálogo entre la federación y las entidades federativas en condiciones de igualdad. Con el tiempo, sin embargo, hemos constatado que este papel se ha ido desvaneciendo. Compañeras y compañeros, respeto profundamente la solemnidad de esta conmemoración, pero no podemos dejar de advertir que en el marco del comienzo de este nuevo gobierno nos enfrentamos, como ya ha sucedido en algunos otros momentos de nuestra historia, a la discusión sobre los contrapesos, la independencia de los poderes de la Unión y los alcances y limitaciones del poder constituyente y el poder constituido. Por eso, vale la pena subrayar que si en la teoría y en la práctica subsiste la idea de facultad revisora entre los poderes, es justamente porque las limitaciones al poder constituyente han estado presentes a lo largo de nuestra historia. En perspectiva histórica, el propósito es preservar la Constitución y sus principios fundamentales, a saber, en la época actual, los derechos humanos, el principio de división de poderes, la forma de gobierno y la forma de Estado con mayúsculas. Por eso a nadie debe de extrañarle que desde hace 200 años la Constitución de 1824 generó explícitamente sus propios límites, de tal manera que el artículo 171 señalaba, abro comillas, jamás se podrán reformar los artículos que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la federación y de los estados. Hasta aquí la cita. Y aunque ciertamente cada generación tiene el derecho de consignar su propia visión de la unidad política del Estado, también es cierto que hay elementos inmutables que son indispensables para mantener el funcionamiento del Estado moderno. Por eso, como defensor del federalismo y de nuestra facultad reformadora, estoy consciente de la preponderancia del poder constituyente y del constituyente permanente. Pero la pregunta obligada y legítima hoy en día es ¿qué sucede cuando el constituyente permanente, a juicio de muchos, vulnera principios fundamentales del orden constitucional fundacional? De verdad, compañeras y compañeros, debe ignorarse, incluso silenciarse o condenarse el poder revisor del procedimiento de fondo y de forma de una reforma constitucional. Esa es justamente la división de poderes. Ese es el espíritu del federalismo que derivó en la instauración del Senado, ponerle límites al poder desde el poder. Dicho de otro modo, la concentración exacerbada del poder no le sirve a la República. Por definición, toda hegemonía es nociva, incluso para quien la detenta. No existe pulso más autocrático que tratar de imponer una sola narrativa del pasado y una sola visión del futuro. La historia nos ha demostrado en los 200 años de vida del Senado que no hay mayor peligro para la República que acallar las diferencias, acabar con la disidencia y pretender silenciar a quienes piensan, a quienes pensamos distinto. El desafío de esta legislatura debe ser preservar los principios fundadores de nuestro Estado y advertir sobre los peligros de debilitar las instituciones que hemos construido como país libre y soberano. Por eso, compañeras, compañeros, los 200 años de este Senado de la República deben servir como espacio para reflexionar sobre nuestro papel en la República, sobre la responsabilidad histórica que tenemos para salvaguardar la división de poderes y el orden constitucional. Que viva el federalismo mexicano, que viva la autonomía de los estados, que viva la libertad de nuestro pueblo, que viva el Senado de la República y que viva México. Muchas gracias. Gracias por su intervención, senador Castañeda. Aunque no deja de llamar la atención que hemos insistido que en las efemérides no se meta por la puerta trasera la agenda política. No está a discusión el artículo 39 constitucional, no está a discusión el artículo 135 constitucional, ni está a discusión reforma constitucional alguna. Estamos celebrando en una sesión solemne los 200 años de la Cámara de Senadores. Sigue en el uso de la palabra, por el Partido del Trabajo, el senador Alberto Anaya Gutiérrez. Gracias. 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 Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, estamos aquí para conmemorar el aniversario de la existencia y la fundación del Congreso en materia de la Cámara de Senadores. Queremos decirles que fue el 4 de octubre de 1824, fundado en el artículo 25 de la propia Constitución del 24, que se funda el Senado de la República. No siempre fue una situación fácil de llevar. Recordemos nosotros que de 1821 a 1853, México tuvo 51 gobierno. Es una etapa que se conocía como la era de la anarquía. Revoluciones, levantamientos armados, planes, todo era motivo para que los cambios de gobierno y los cuartelazos fueran la norma de funcionamiento de este país. En ese contexto y en esa desunión, en ese enfrentamiento entre liberales y conservadores, México pierde en 1836 Texas y, desde luego, como una estrategia expansionista del gobierno norteamericano. También tuvimos en esa etapa, en 1846, la intervención norteamericana como una guerra de dominio colonialista que también significó que México perdiera más de la mitad de su territorio. En esa situación de dificultades es que el Senado de la República tenía que mantenerse. Fue la Constitución de 1857 que efectivamente desaparece el Senado de la República y nos deja unirla simplemente como un Congreso unicameral. Son situaciones de la vida de este país. Fue hasta Sebastián Lerdo de Tejada, precisamente el 13 de noviembre, que de nueva cuenta tenemos un sistema bicameral. Es, pues, una situación que nos permite señalar que hoy conmemoramos 200 años del Senado de la República, pero también conmemoramos 150 años de que el Senado de la República volvió a reinstalarse. Sí les queremos decir que siempre ha sido plataforma de denuncia. No es fácil mantener, conforme la doctrina de la Revolución Francesa, la división de poderes. Es una regla en este país que la división de poderes prácticamente ha sido inexistente. En pocas etapas efectivamente la división de poderes se respeta. Les recuerdo que el fundamento de la Revolución Francesa era crear una república con poderes autónomos independientes a efecto de que el poder absolutista de la monarquía no cometiera excesos y surge en un interés de que hubiera contrapesos, surge en un interés de que efectivamente se evitara que un poder excediera sus facultades sobre el otro. No ha sido sencillo. Más bien tenemos nosotros un presidencialismo que la mayoría de las veces este tema no es conservado en su orientación original de la Revolución Francesa. Sin embargo, creemos que hay situaciones de importancia. Tuvimos aquí a Belisario Domínguez que desde esta tribuna efectivamente señaló y denunció las atrocidades del porfiriato, de la dictadura. El tener esa postura tan crítica, el hacer comentarios que efectivamente señalaban las denuncias de la dictadura de Porfirio Díaz fue lo que llevó a Belisario Domínguez a que fuera asesinado por la dictadura de Porfirio Díaz. Pero él sí tenía claro que la palabra era su instrumento fundamental de lucha para poder defender las mejores causas de los mexicanos. También tuvimos aquí a María Lavalle, a Alicia Arellano, desde luego a doña Rosario Ibarra de Piedra y con mucha preocupación, tristeza tuvimos a Ifigenia Martínez que recientemente nos acabamos de enfrentar su lamentable deceso. También las mujeres aquí han tenido participación valiente y propositiva. También las mujeres se han hecho saber y defender las mejores causas de este país desde esta tribuna. Queremos también señalarles que una de las funciones fundamentales de este Senado es reglamentar, conducir, orientar las relaciones internacionales. La aprobación de los tratados también que firme el Poder Ejecutivo le toca a esta Cámara de Senadores poderlos validar y poderlos fortalecer y darles pues cartas de legalidad. Teníamos aquí, se ha ido también la gran responsabilidad de elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Situación pues que ha quedado ya de lado en función de las últimas reformas a la Constitución que se aprobaron recientemente y ya deja esa facultad a la elección abierta, democrática y participativa de todos los mexicanos. Es en ese sentido pues que queremos señalar que hoy la República, la llamada Cuarta Transformación significa una revolución pacífica de la vida nacional. Esa refundación está en marcha. Tenemos una revolución en marcha, una revolución que cuida el orden y la legalidad, el respeto, pero siempre buscando el apoyo de la población, el sustento también de que a través de este Poder Legislativo, junto con la Cámara de Diputados, pues se realicen los cambios que permitan una verdadera refundación de la República. Porque hablar de la Cuarta Transformación es hablar de esa Cuarta Revolución que hoy estamos llevando a cabo. Se ha dicho y se recuerda que la primera revolución fue la Revolución de Independencia, la segunda la de Reforma y la tercera la Revolución Mexicana. Todas revoluciones muy sangrientas, todas con un alto costo para los mexicanos, todas como la Revolución Mexicana en la Cuarta Transformación, que por lo menos tuvimos un millón de muertos, una cifra grande en función de que en esa época teníamos solamente 15 millones de habitantes. Ese costo sangriento fue lo que permitió las bases para fundar el México moderno. Hoy, pues, en esta situación estamos en esa tarea de continuar con esa Cuarta Transformación, pero a diferencia de las tres primeras, es una Cuarta Transformación que se ha realizado siempre tomando en cuenta la voluntad soberana del pueblo, pero también tomando en cuenta que no ha habido necesidad de hacerlo por métodos violentos. Se quiere seguir realizando esta Cuarta Transformación, pero por métodos pacíficos. Queremos también decirles que no debemos de olvidar una referencia histórica que hizo Belisario Domínguez. Gracias. Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. En ese sentido y en esa dirección hay que honrar esas palabras. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, senador Anaya. Tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por diez minutos. Gracias. 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 Gracias, presidente. Con la venia de las y los senadores quisiera tomarme una licencia personal. Estar el día de hoy aquí, en los 200 años de la conmemoración de esta institución, me hace recordar a mi abuela, una empleada del hogar, que como muchas mujeres sacó adelante a una niña, a mi padre, un inmigrante que arropó y abrazó a este país como su nación. Y a mi madre, una mujer excepcional que nos enseñó que con voluntad todo se puede lograr. Gracias por esta oportunidad al coordinador de mi bancada, a mis compañeros senadores y en general a los 127 senadores de poder hablar hoy aquí. En este día histórico en el que conmemoramos 200 años de la instauración del Senado de la República, me siento profundamente orgulloso, primero, de representar a mi Estado, Nuevo León, segundo, de representar a mi bancada y tercero, de representar a la coalición Morena-PT-Verdos. En la historia de nuestro país, el Senado ha sido fundamental para dar certeza jurídica, al contar con leyes que se pueden aplicar en las 32 entidades federativas, cuyos contextos, diferentes realidades y situaciones particulares son muy diferentes. Pero lo que fortalece a este país es la congruencia de un pacto federal, donde todos, sin excepción, le suman a esta nación lo mejor de sus pueblos, lo mejor de sus características. En esta Cámara hay tres representantes por cada Estado, así como legisladores que representan a todos los partidos que hay en este país, lo que garantiza que se expresen la mayoría de los puntos de vista de la nación, pero sobre todo la pluralidad de las ideas. En el Senado no solo aprobamos leyes, también aprobamos los nombramientos de distintos funcionarios como embajadores, cónsules, consejeros de empresas del Estado, entre otros. Además, el Senado otorga valiosas distinciones a mexicanos y mexicanas que destacan en distintas categorías. Desde su conformación en 1824 ha sido el equilibrio entre los poderes del Estado y la Federación, así como un pilar fundamental en la construcción de nuestro país. Mi Estado, Nuevo León, es el segundo Estado que mayor Producto Interno Bruto aporta a la nación. Pero también en Nuevo León reconocemos que nuestras hermanas y hermanos que conforman las Fuerzas Armadas, nuestro Estado solamente aporta el punto 3 por ciento del total. Un pacto federal se construye entre la armonía y la posibilidad de la aportación a construir una gran nación. Y hoy celebramos 200 años del Senado, pero también celebramos 200 años de la instauración de un pacto que le ha dado viabilidad a esta nación. Uno de mis libros favoritos, y si me permite el presidente con su licencia, que se llama Los Discursos que nos dieron Patria, editado precisamente por el Senado en el 2017, recoge las palabras de mexicanos ilustres y mexicanas durante momentos claves. Creo que valdría, presidente, la posibilidad de hacer una nueva edición con un quinto tomo, porque hoy en México estamos en un momento trascendental con la llegada de la primer mujer presidenta en la historia de este país. Hoy se ha trazado un compromiso del gobierno, del Estado, pero particularmente con el pueblo, y estamos siguiendo un plan trazado para garantizar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Estoy seguro de que cuando se hable de los discursos por el Bicentenario del Senado de la República, se dirá que esta Cámara hizo historia por tomar protesta junto con el poder, junto con la Cámara de Diputados, a la primer mujer en portar la banda presidencial. También porque está compuesta de forma paritaria y representativa. También porque ha incluido a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la pluriculturalidad de esta nación. Este momento será recordado, sin duda, por la participación femenina en la política, la cual no es sólo un tema de igualdad de género, sino de justicia histórica, su plena inclusión en los espacios de poder es una victoria para todas, pero también para todos. Por la relevancia de este momento y convencidos de continuar con la transformación del país, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista es un honor acompañar las reformas constitucionales y legales que en este momento se debaten en el pleno de esta institución. Desde su conformación, la Cámara Alta ha sido un espacio de debate y de liberación, y un reflejo de la diversidad y la pluralidad de nuestra nación. A lo largo de 200 años, esta Cámara ha atestiguado debates y discursos históricos de senadoras y senadores ilustres que han dado forma a nuestro sistema jurídico vigente, transformando el régimen económico, político y social. Si bien hemos enfrentado crisis, también hemos celebrado logros cruciales, como la apertura democrática, los avances en derechos humanos y, como ya lo dije, la llegada de la primer mujer presidenta de la República. Cada ley que hemos discutido y cada reforma que hemos impulsado nos ha permitido avanzar hacia un país más justo y equitativo. Los desafíos que enfrenta hoy la nación requieren de nuestro esfuerzo conjunto, de un Senado fuerte, comprometido, pero sobre todo al servicio del pueblo. Hoy, hoy más que nunca, debemos recordar las palabras del general Guadalupe Victoria en su discurso de juramento como presidente constitucional de la República hace 200 años. La unión entre los ciudadanos y habitantes de la República será firme e inalterable como las garantías sociales. Solo a través de la unidad podemos construir soluciones efectivas y duraderas para las problemáticas que nos aquejan en la nación. En este Bicentenario renovemos nuestro compromiso con los principios que dieron origen a esta institución, muy válidos para esta nación. La libertad, la justicia, la igualdad. Celebremos no solo el pasado, también celebremos el futuro de un Senado que sin lugar a dudas continuará fortaleciendo la democracia de este país, dará mayor voz al pueblo y continuará con la construcción de una nación más justa, incluyente, pero sobre todo equitativa. En el marco de este evento conmemorativo, nuestra bancada refrenda el compromiso de seguir legislando por las causas de México y por seguir construyendo un país de oportunidades y de desarrollo compartido. Que los próximos 200 años estén llenos de diálogo, de respeto, de trabajo y en favor de cada mexicana y mexicano. Sigamos trabajando con la misma pasión, con la misma responsabilidad, con la misma diversidad de ideas. Político sin pasión no es político, pero político sin respeto es mal político. Y hoy lo que venimos a plantear simple y sencillamente es la conmemoración de una de las instituciones más sólidas de la República. Y hablando de pasión, como ya lo mencionó el senador Alberto Anaya, hay que honrar la memoria de un legislador cuyo aniversario luctuoso conmemoramos ayer y que hizo historia al defender con su vida a la nación y a la libertad de expresión. Ese es Belisario Domínguez Palencia. Senadoras y senadores, que viva el Senado de la República. Que viva México y que viva nuestra institución, que es esta gran Cámara de Senadores. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Muchas gracias, senador Fernández González. Tiene el uso la palabra el senador Pablo Guillermo Angulo Briseño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por diez minutos. Con el permiso de la presidencia. Señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña. Señor presidente del Senado de la República, senador Gerardo Fernández. Compañeras y compañeros senadores. Hace 200 años surgió el Senado de la República, hoy una de las instituciones más emblemáticas y fundamentales del Estado mexicano, cuyo origen se remonta a la Constitución de 1824, una Constitución vanguardista que delineó las bases de la República representativa, popular y federal con tres poderes autónomos. Así, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, conforme a la competencia de cada uno de ellos. Estamos hablando de un equilibrio fundamental, de un diseño constitucional para que ningún poder esté sujeto a ningún otro poder, siendo cada uno expresión propia de soberanía. Uno de ellos, el legislativo, compuesto de forma bicameral, una Cámara integrada por la representación popular y otra que emana de la soberanía de las entidades unidas al Pacto Federal. En la discusión que definió la postura definitiva sobre el Senado en la Constitución de 1824, destaca la figura de Miguel Ramos Arispe, el padre del federalismo, quien descalificó la hipótesis de que el Senado se convertiría en un cuerpo aristocrático. Sostenía que su integración no correspondía a una definición de clases sociales, ya que se conformaría por individuos electos por el pueblo y que su participación permitiría evitar los peligros de la exaltación, de la razón y de la pasión propios de una sola Cámara. La aprobación de la Constitución de 1824 significó la síntesis de la resolución de un debate fundamental que pretendía perfilar al México soberano e independiente que estaba naciendo al tiempo que estableció elementos fundamentales para el devenir de nuestra nación. Así, junto al México constitucional, nace también el Senado de la República hace 200 años. Sin embargo, más adelante las discusiones del Constituyente de 1856 trajeron ecos de las sostenidas en el Constituyente de 1824 respecto del Senado de la República. Se insistió entonces en el presunto carácter aristocrático del Senado, se pensó en un diseño unicameral que diera más peso a la determinación del poder legislativo. Si bien el régimen político que estableció la Constitución de 1857 fue presidencial, en los hechos se acercaba más a un sistema parlamentario. La conveniencia de rescatar el sistema bicameral fue detectada por el presidente Benito Juárez. Sin embargo, una parte de los liberales más radicales no comulgaron con el proyecto. En consecuencia, la intención de incorporar nuevamente al Senado de la República a la Constitución quedó aplazada hasta que en 1874 Sebastián Lerdo de Tejada pudo llevarla a la práctica ya como presidente de la República. Puede decirse que en los hechos mostraron la pertinencia del sistema de dos cámaras, pues a partir de entonces la participación y el papel fundamental que tiene el Senado de la República ha quedado sobradamente demostrado. Dentro de esa vertiente, la Constitución de 1917 confirmó la existencia del Senado de la República. Hoy resulta prácticamente inimaginable concibir el funcionamiento del Estado mexicano al margen de la participación del Senado que cumple ahora 200 años de haberse creado. Compañeras y compañeros senadores, estamos hablando de dos siglos de historia republicana, dos siglos en que la soberanía de México ha sido salvaguardada desde el Senado ante todos los países del mundo, dos siglos de tratados internacionales que han pasado por esta Cámara, tiempo en el que el Senado ha sido el garante de una política exterior apegada a los principios y valores de nuestra patria, que se escuche bien tiempo en el que nuestros embajadores y cónsules con el respaldo del Senado han representado a nuestro país consolidando una tradición reconocida, una tradición diplomática reconocida en todo el mundo. El Senado asimismo trae la voz de nuestras entidades. Esta es la casa del federalismo mexicano. Así como el sistema de división de poderes debe garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder público, el sistema federal debe garantizar el equilibrio entre los intereses federales y estatales. Recordemos el 124 constitucional. Las facultades que no están expresamente concebidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Esto significa que no existe jerarquía entre los órdenes de gobierno. Por una sencilla razón, ejercen sus atribuciones en esferas de competencia diferentes. Esa es la esencia del federalismo. Tan importante es el todo como cada una de sus partes. Y esto significa y debe significar en todo momento la revalorización de las entidades federativas como parte y como fuente del pacto federal. Por eso aquí, en el Senado de la República, habremos de defender siempre la esencia federalista que hace que los estados se expresen en el poder público y no que sean una sujeción a otro orden de gobierno. Estados más fuertes hacen más fuerte a la nación. En el presente, uno de los grandes retos que enfrentamos como Senado es el de encontrar el mejor camino posible para reconciliar la pluralidad y la expresión mayoritaria para contribuir a la vida republicana y al desarrollo nacional. Nos mueve a entender la pluralidad no como un asunto de mayorías o minorías, sino como un amplio horizonte de acuerdos democráticos por el bien de México y de los mexicanos. En nuestra convicción histórica se encuentra, pues fue el PRI desde el gobierno en la época de los setentas quien impulsó la pluralidad en nuestro país. En la bancada del PRI es expresa nuestra voluntad para construir acuerdos. Sabemos construir en pluralidad. Cuenten con ellos siempre. Lo que no sabremos jamás cuando se trata de principios y valores es fallarle a México. Nos anima a construir a partir de las coincidencias, no destruir a partir de las divergencias. Como senadoras, amigas y amigos, es imprescindible sujetarnos con lealtad a los valores que representamos y que nos impulsen a un acercamiento y colaboración que emane de nuestro sentido de responsabilidades y de servicio a la patria. Es propicio preguntarnos entonces a 200 años de la instauración del Senado cuál es y cuál será nuestro papel en la vida de la República. Nosotros pensamos que el Senado debe ser garante del federalismo y de la fortaleza de las instituciones de la República. Que viva el Senado de la República, la institución más federalista de las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Angulo Briseño. Tiene la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por diez minutos. Con su permiso, señor presidente. Senadoras y senadores. La conformación del Senado mexicano se remonta a la Constitución de 1824, después de la caída del primer imperio mexicano presidido por Iturbide. El federalismo mexicano adoptado en el 24 vino a salvar la inminente dispersión que se vislumbraba en 1823 con el enorme territorio de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados que se había consolidado con la independencia de España. Desde entonces se estableció el principio de la cosoberanía, es decir, que el Estado mexicano está constituido por estados libres y soberanos, unidos en una sola federación. El federalismo es y ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra organización política. Permítame un momento, senador Ramírez Acuña. Pido a los compañeros senadoras y senadores guardar silencio y poner… La prensa yo la oigo silenciosa. Pido al pleno guardar silencio y a invitados, ni se diga, ahí en los pasillos. Por favor, atención y respeto al orador. Siga, senador Ramírez Acuña. Gracias, señor presidente. Ha permitido que la diversidad y las particularidades de cada estado y municipio puedan ser atendidas de acuerdo con sus propias realidades. Hoy celebramos 200 años del Pacto Federal que da origen al México independiente y por medio del cual se estableció el modelo de federalismo mexicano que hasta hoy día se expresa en el bicameralismo del Congreso mexicano, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se estableció como base de la representación popular, mientras que el Senado debe integrarse por representantes de los estados con el fin de que el Congreso tuviera una representación justa y equitativa del interés oficial de las entonces provincias. En efecto, el régimen presidencial y el sistema federal fueron los paradigmas a seguir por todas las naciones hispanoamericanas que alcanzaban su independencia. Gracias al tesón de constituyentes como Miguel Ramos Arispe, en la Constitución del 24 prevaleció una idea de federalismo semejante a la de la conformación de los Estados Unidos de América, proclamando una república federal compuesta por 19 estados y cuatro territorios federales. Gracias a Fraiser Bando Teresa de Mier se conformaron dos cámaras para que el Senado fungiera como la Cámara Revisora de los actos de la otra Cámara. Y es aquí donde conviene citar ese ensayo del federalista donde James Madison subraya. Así, abro el comentario, así como la opinión fría y sensata de la comunidad debe prevalecer en todos los gobiernos y de hecho prevalecerá a la postre en todos los gobiernos libres sobre las opiniones de los gobernantes. Así, también hay momentos especiales en los asuntos públicos en que estimulando el pueblo por alguna pasión desordenada o extraviada, las artes y exageraciones de hombres interesados reclama medidas que él mismo será el primero en lamentar y condenar más tarde. En estos momentos críticos que es saludable para la intervención de un cuerpo tranquilo y respetable de ciudadanos con el objeto de contener esa equivocada carrera. Hasta aquí la cita. Esa es precisamente la función del Senado. La teoría política señala que es un órgano equilibrador para ponderar y serenar decisiones políticas importantes, resolver conflictos entre poderes, armonizar las relaciones entre las entidades de la federación y vigilar la política internacional. Además de fungir como la Asamblea del Pacto Federal. El Senado surge como la Cámara que debe ocuparse de asuntos torales del Estado con la madurez, la sabiduría y la solidez de carácter que podrá estar ausente en otras asambleas. Esa es la lógica de la denominada Cámara Alta, desde los tiempos del Senado veneciano que regulaba la navegación y el comercio, cuidaba del ejército y de la flota y se ocupaba de las relaciones exteriores de la República. En estos 200 años, el Senado de la República se ha transformado y ha visto enriquecer sus facultades conforme ha desarrollado y consolidado el régimen democrático en México. Mantiene hasta el presente estas atribuciones y su papel central en el sistema de pesos y contrapesos. Son facultades exclusivas que le otorga la Constitución, por ejemplo, en materia de política exterior, seguridad nacional y aprobación del nombramiento clave para la República. El Senado es hoy no sólo parte fundamental del entramado institucional del Estado mexicano, sino que es el órgano fundamental para garantizar la unión federal y adecuada representación de las oposiciones, pero más aún, el garante para cuidar la calidad y la eficacia de las leyes. Tengo el privilegio de representar a Jalisco, que fue el líder en el movimiento de adopción del sistema federal. Jalisco fue el primer Estado de la República que se declaró libre y soberano y adoptó el federalismo en 1823. Por ello, es mi deber expresar en este honorable Senado de la República que los senadores representamos a nuestras entidades federativas, que debemos respetar el pacto federal y la autonomía de los poderes locales sin someternos a luchar siempre por el sistema político que nos dio la vida institucional. Este 2024 nos compromete a luchar intensamente por que el federalismo mexicano sea pleno. Hoy es el reclamo constante de los gobernadores y los estados de la República sobre un aumento en sus participaciones y aportaciones federales, toda vez que ellos son el enlace directo sobre las necesidades y requerimientos de los ciudadanos. Durante la administración federal pasada, esta concentración de recursos afectó gravemente al Estado como a Jalisco y al resto de las entidades federativas. Hoy los estados son motores permanentes de nuestra economía. Jalisco siendo la cuarta economía más grande que aporta ocho de cada cien pesos a la economía nacional, pero que sólo recibe dos de cambio. El mal reparto de los recursos no sólo afecta el crecimiento de las economías estatales, sino que pone en riesgo la cohesión de nuestra federación. No se trata de fragmentar el país, sino asegurar que los recursos sean distribuidos de manera equitativa, tomando en cuenta las necesidades y aportaciones de cada región, de cada estado de la República. Se requiere un auténtico federalismo fiscal para brindar la atención en cada una de las entidades federativas. Sólo con recursos suficientes en los estados es como podemos reestructurar y levantar a las policías estatales y municipales y de esa manera atacar de manera precisa el alto índice de delincuencia en cada entidad federativa de este país. Para poder brindar una salud digna y de calidad a las y los mexicanos, requerimos en los estados de la República mayor cantidad de recursos económicos. El federalismo debe adaptarse a la realidad actual de México, esa realidad donde la democracia participativa es esencial y donde las diferencias entre estados y municipios son notables. Es fundamental, pues, garantizar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a servicios y bienes públicos de calidad. Un federalismo fuerte asegura que los estados y municipios, como el núcleo fundamental de nuestra organización, tengan las herramientas necesarias para crecer y desarrollarse de manera autónoma y en beneficio de cada uno de sus ciudadanos. Concluyo recordando que el federalismo no es un legado histórico, sino un proyecto futuro de nación. El reto para México es avanzar hacia un sistema más justo, equitativo y eficiente, sin violencia, con salud, sin desestabilidad, con educación, sin polarización, con unidad, donde cada región del país tenga la oportunidad de prosperar sin importar su tamaño, ubicación o partido político que lo gobierna. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Acuña. El grupo parlamentario de Morena decidió dividir en cinco minutos, en dos intervenciones de cinco minutos, su turno. Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Gracias. Con permiso de la mesa directiva, saludo con respeto y le doy la bienvenida a la maestra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Honorables senadoras y senadores, invitados especiales, mexicanas y mexicanos, este año, 2024, es un año de reflexión, de reconocimiento, pero sobre todo de compromiso renovado con los valores fundamentales de nuestra democracia y nuestra nación. Hoy nos reunimos en este recinto histórico para conmemorar un doble aniversario, el bicentenario del Senado de la República y el sesquicentenario de su restauración. Hace 200 años, en un contexto de enormes desafíos y aspiraciones, se estableció esta institución que, desde entonces, ha jugado un papel crucial en la configuración del destino de nuestra patria. El Senado de la República ha sido testigo y partícipe de momentos históricos trascendentes, de debates fervientes y de decisiones que han modelado nuestro presente. Luego de un álgido periodo unicameral, hace 150 años el Senado fue restaurado, simbolizando el resurgimiento de los principios democráticos en tiempos de adversidad. Esta restauración no sólo significó el retorno de esta institución, sino también la reafirmación de nuestra identidad como un pueblo que valora el diálogo, la negociación, pero sobre todo el pluralismo. Nuestro poder legislativo comprende desde 1874 esta formación por dos cámaras. Es una pieza fundamental en el engranaje de la democracia. Como lo advirtió acertadamente Sebastián Lerdo de Tejada, primero como ministro con Juárez y luego como presidente, el bicameralismo en México garantiza el equilibrio de poder, promueve un debate más profundo y reflexivo en las leyes que rigen a nuestra nación al ser una cámara de origen o revisora. Y esa confianza en el bicameralismo sigue siendo hoy refrendada a través de hechos concretos. Mientras que en unos 45 países se tenía una legislatura bicameral a principios de los años 70, hoy ese número ha aumentado a 79. Además, más de una decena de naciones están considerando la creación de un Senado o ya han tomado esta decisión y están en proceso de establecerla, como es el caso de Perú, que lo hará en el 2026. Esta renovación del bicameralismo explica en gran medida por qué en la realidad se ha demostrado que el Senado juega un papel crucial, representado sobre todo en la pluralidad política y sobre todo en el Pacto Federal, asegurando que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones adoptadas reflejen la diversidad y la complejidad de nuestra sociedad. Además, en la época contemporánea esta cámara se constituye como un eslabón insustituible del sistema de pesos y contrapesos que ha evitado tanto la dictadura como la anarquía. Por eso, el Senado es y debe seguir siendo un baluarte de la deliberación democrática, la protección de los derechos y la promoción del bien común. Sin embargo, es esencial que también hagamos un ejercicio de autocrítica. Sabemos que la confianza de la ciudadanía en sus instituciones no siempre ha sido sólida. El Senado ha enfrentado críticas y cuestionamientos y es nuestro deber aceptar estos desafíos y trabajar incansablemente para superarlos. Debemos reforzar para hacer más accesible nuestra presencia ante los ciudadanos que representamos y nuestros estados, transparentes y responsables, demostrando con acciones que estamos comprometidos con el bienestar de la nación y que podemos ser una institución confiable y digna de la confianza de las y los mexicanos. En este contexto, es crucial recordar la importancia de defender al poder legislativo y al Senado como poderes independientes, libres de presiones e intereses y que el bienestar de las y los mexicanos esté por encima de los intereses de grupo o propios. Un Senado independiente garantiza que las leyes y las decisiones que se tomen con un enfoque por el bien común y no bajo la influencia de presiones externas o intereses particulares siga siendo un pilar de la República. La independencia legislativa es fundamental para la preservación de nuestra democracia, asegurando que el gobierno sea verdaderamente representativo y responsable ante su pueblo. Compañeras y compañeros, en esta sesión solemne recordamos con gratitud a aquellos que nos precedieron, a las y los legisladores y ciudadanos que hicieron posible la construcción de este sólido pilar de nuestra democracia. Deseo que este acto, que se suma a una serie de eventos conmemorativos que se han llevado a lo largo de todo este año, nos invite a reflexionar sobre el camino recorrido, los desafíos superados y la transformación de este constituyente de 2024 que enfrentará desafíos históricos para la preservación de nuestra seguridad, de nuestra soberanía y de nuestra democracia. En este año conmemorativo y de transición y de transformación conmemoremos inspirados por grandes hombres, como lo fue Belisario Domínguez, que nos deja esta tarea. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca la República Mexicana. ¡Que viva nuestra soberanía! ¡Que viva el Pacto Federal! ¡Que viva el Senado de la República! ¡Y que viva México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! Y finalmente, para cerrar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la senadora Beatriz Mónica Morgan, del grupo parlamentario de Morena, estamos cinco minutos. Gracias. ¿Puedo bajar un poquito aquí de esto? No, va a estar. No, ¿verdad? Está bien. Honorables senadoras, senadores, público en general en las redes sociales que nos acompañan. Con su permiso, presidente. Este día conmemoramos el Bicentenario de la instauración de 200 años del Senado, como un símbolo de expresión manifiesta de las voluntades de la Federación. Su permanencia en el tiempo es una muestra de la estabilidad democrática e institucional que reviste a la nación, del diálogo entre distintas fuerzas políticas que tiene el objeto de crear los marcos legales para todas y todos los mexicanos. Como sostuvo Rousseau, la representación es la forma de resolver los problemas de muchos por unos cuantos, siendo así la voluntad popular que llena estos escaños que ocupamos las y los senadores, convirtiéndonos en caja de resonancia en los lugares sindicados en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Para mí es un honor y un privilegio representar a los afrodescendientes desde esta trinchera, porque somos un pueblo que, como siempre, ha formado parte de esta nación y hasta hace muy poco tiempo se le ha reconocido gracias a las leyes de avanzada que se han venido dando. Pero nosotros siempre hemos estado aquí y hoy queremos que nuestra voz resuene en las paredes de esta casona histórica. Compartir estos pasillos por los que alguna vez caminó Belisario Domínguez, un hombre de gran convicción, de principios y de lealtad, fiel a sus convicciones éticas y políticas, un ser humano que creyó hasta el final en un México mejor y en paz. Es una gran responsabilidad que tenemos todas y todos los que fuimos electos por el pueblo de México. La relevancia que tiene Belisario Domínguez hoy a 200 años de la formación de este Senado de la República y también a 200 años de su muerte, a algunos años de su muerte, no sólo es para la patria, sino en particular para la vida parlamentaria de esta nación. Repensarlo dentro de estos 200 años del Senado es relevante para no olvidar que tenemos un compromiso irreductible con las y los mexicanos. Hoy en el Senado se expresan las voces de las 32 entidades federativas de nuestro extenso territorio. Es un espacio de deliberación democrática que está lejos en su pasado en el que sólo había hombres y hoy estamos aquí la mitad de las mujeres, somos mujeres. Después de 200 años, imaginemos cómo este recinto sólo debatieron hombres y hombres y es muy reciente que estemos aquí. Y hoy quisimos intervenir porque al Senado de la República ha llegado el pueblo. Ya escuchamos de nuestros senadores y senadoras todo un recuento histórico, pero yo tengo muy presente el primer día que tomamos protesta aquí en este Senado lo que dijo nuestro presidente Gerardo Noroña. El pueblo ha llegado al Senado, representado en las acciones afirmativas. Por eso hoy estamos aquí senadoras y senadores indígenas, estamos senadoras, yo soy la primera senadora afrodescendiente que fue electa en este país. Estamos aquí también representantes de la diversidad, de las personas con discapacidad y ha llegado la voz del pueblo y esa es una gran responsabilidad. Por eso yo quiero hablar hoy de lo que significa el Senado hoy. Vemos con mucha responsabilidad, con humildad y con orgullo nuestro pasado y todas las voces que han pasado en esta tribuna. Pero hoy quienes estamos aquí y representamos el pueblo tenemos una gran responsabilidad con México de sacar adelante reformas extraordinarias que cambien el entorno de nuestro país, que mejoren las condiciones de vida. Y creo que estamos cumpliendo, estoy segura que estamos cumpliendo, porque avanzamos ya en la reforma judicial, porque avanzamos en los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos, porque estamos avanzando en las reformas salariales. Y vamos a seguir avanzando porque México nos lo requiere a 200 años del Senado de la República. Hoy estamos aquí para celebrar esos 200 años, pero también para comprometernos con las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres de este país a seguir luchando. Hoy en este momento histórico en el que acompañamos a la primera mujer presidenta después de 200 años también. Entonces, tenemos ese camino que seguir avanzando, abriendo brecha, disminuyendo las desigualdades a través de las leyes, porque así no lo requirió el pueblo, porque el voto del pueblo nos dio su confianza. Y tenemos que reivindicar y sacar adelante esa confianza que nos ha dado el pueblo de México. Y eso significa la llegada del pueblo a este Senado de la República, que reforcemos nuestros trabajos y nuestras tareas, que vayamos avanzando para generar una sociedad de derechos. Cerrando y concluyo esta mirada hacia el futuro, yo les quiero pedir en esta tribuna que sigamos construyendo un México más justo, más equitativo, más libre, en donde las mujeres tenemos voz, en donde los pueblos indígenas tengamos voz, en donde los pueblos afrodescendientes tengamos voz, más equitativo y más libre, donde el poder se ponga al servicio de la gente, como lo han dicho muchos tribunos en el Senado de la República, donde el poder legislativo sea el motor para el progreso y el bienestar de las y los ciudadanos. ¡Que viva el Senado de la República! ¡Que viva México! Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mujica. Morga, muchas gracias, compañeros y compañeras senadoras. Esta presidencia expresa en esta sesión que ha intentado ser solemne, que poco tendría que completar al recuento histórico, y que lo único que haría sería resaltar efectivamente que a 200 años de la instauración del Senado hoy es paritario, igual número de mujeres y de hombres. Hoy las hijas y los hijos del pueblo están aquí presentes defendiendo los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Y como lo agradecí en su momento, hoy un hijo del pueblo, un servidor, tiene el enorme privilegio, el enorme honor y la enorme responsabilidad de presidir la mesa directiva del Senado, gracias a un movimiento que viene abriendo paso a nuestro pueblo. No tengo más que agradecerle que casi por unanimidad me hayan dado esa confianza y quiero simplemente desearle al Senado de la República, a la Cámara de Senadores, larga vida al Senado de la República. Antes de entonar el himno nacional, como es del conocimiento público y a sabiendas de que es una sesión solemne, todo mundo tenemos conocimiento del fallecimiento de una gran mujer, de una gran política, de una gran compañera que fue dos veces senadora de la República, primero por la oposición en 1988 por el entonces Distrito Federal y luego por nuestro movimiento morena en la pasada legislatura y que además presidía la Cámara de Diputados y que en esa condición era titular de uno de los tres poderes de la Unión. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y le brindemos un minuto de silencio a nuestra compañera Ifigenia Martínez y Hernández. Gracias. 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 Bueno, señor presidente, muchas gracias. Larga vida a Ifigenia Martínez y Hernández. Continúe la secretaría. Gracias. Senadoras y senadores, les pido de favor mantenerse de pie para entonar nuestro himno nacional que será interpretado por la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!